Bueno, recibo con un fuerte apaso, la amiga de la casa, Ángeles Lazo, bienvenida. Aquí vengo con el libro de magia. Divino, ¿cómo andas? ¿Bien? Bueno, bien abrigadita, como pueden ver. Sí, qué frío que está. Pero con color, abrigada con color. ¿Perdón? Con color, con color. Ah, sí, bueno, claro, energía, ¿no? Energía. Pero mira, vengo feliz, aunque sea invierno, hay que también disfrutar de todas las estaciones, pero vengo especialmente, maravillosamente, a hacer la práctica del libro de magia porque tengo dos actividades muy especiales. Una, este jueves, en Espacio Lúmina, un centro de terapias que queda en Palermo, arroba Lúmina, lo encuentran en Instagram. Bueno, ahí vamos a hacer un taller de tarot, autoconocimiento a través de las cartas del tarot, pero entiendo que eso ya está completo. Pero lo que cabe en todo, porque hay mucho espacio, es para lo que he venido como en calidad de sacerdotisa, hacer y dirigir el Fuego Mágico de la Noche de San Juan. ¡Qué lindo! Y esto lo vamos a hacer en Granja San Francisco. Mira. Así que también encuentran arroba granjasanfrancisco.eventos. Ahí está apareciendo. Ah, bien. Divino. Oye, no, esto es con todo. Ah, sí, es que es toda una semana. Pero yo voy a hacer el acto de magia. Eso, ¿cómo es? Sí, mira, la gente tiene que llevar, tienen que hacer en su casa un monito con algo. Mira, puede ser con una media, con cosas que representen todo aquello de lo que se quieren deshacer. Problemas de salud, problemas de amor, problemas de plata. Todo lo que, por favor, no más. Ahí, ¿o este monito o qué? Hay que llevar una camioneta. Ah, Dios. Bueno, elegí. Lo más importante. Lo más importante, lo más esencial. Y algo todo. Amor, ya está. Salud, sale en flete. No a todo el mundo, claro, le preocupa lo mismo. Bueno, claro, a cada uno. Ah, era una broma, era una broma. Pero, bueno, hay que tirar eso al fuego. Al fuego. Saben que en algunas partes dicen quemar el Judas. Bueno, este muñeco que uno hace. Y también hay que llevar un papelito con todo lo que sí queremos, lo que estamos pidiendo, lo que deseamos, lo que soñamos, lo que necesitamos para este año que se inicia. Porque, en realidad, la noche de San Juan ha tomado el nombre de San Juan al cabo de los tiempos y los siglos. Pero, ancestralmente, es una fiesta que venía de los antiguos celtas y que se hacía en honor al dios Sol por el solsticio de verano. Ahora, para nosotros es solsticio de invierno, así que tenemos que celebrarlo de otra forma. Pero es un momento mágico en que acá es la noche más larga del año. Ah, pues allá es la más corta. Estamos dando la vuelta. ¿Es un tema energético? A nivel energético es importantísimo. Porque, de verdad, como que se quema todo lo viejo y se prepara uno para lo nuevo. Es como el cambio de energía propiamente tal. Como un reseteo. Un reseteo, tú lo has dicho. Así, bien tecnológico. Vamos a resetearlo. Bien tecnológico. Ay, qué bien. Y, bueno, en este libro de magia ustedes saben que les he enseñado de todo. Háblanos del libro. Bueno, pues mira, aquí en el libro les hablo de los poderes de las plantas, los poderes de las piedras, de cómo podemos hacer nuestros propios amuletos y talismanes, cómo entender también la energía de los elementos, cómo relacionarnos con los elementos en la naturaleza y, por supuesto, muchas recetas de hechizos, de conjuros, de cómo ir siguiendo las fases lunares. Y, por último, también hay un diccionario de sueños explicando cómo nos afectan los sueños, de dónde vienen y por qué, qué significa el poder de la palabra, qué significa el pentáculo, por qué es el símbolo de la magia desde principios de los tiempos. ¿Tenemos el poder de hacer magia? Todos tenemos el poder. Todos lo tenemos. Es algo que simplemente, mira, es que nosotros lo hacemos muchas veces inconsciente. Cuando tú dices, ay, no sé, tengo como la sensación que no tengo que ir a ese lugar. O, esta persona, no sé, pero me da como que, no sé. Dolor de panza. Es, eso es la magia que nosotros tenemos dentro. Es el instinto que nos hace saber dónde, cuándo, cómo y con quién. El problema es que no estamos acostumbrados a escucharnos o al sentirlo. Nos han educado con una manera tan estructurada. Es que es la mente que apaga el instinto. Entonces, bueno, cuando tenemos una información desde el intelecto, porque aquí, claro, hay que leerlo, ¿no? Te vas dando cuenta de cómo tú te manejas, porque te vas conociendo, vas entendiendo cómo, ¿no? Cómo actuar. Y además que hay otra cosa. Estamos en un momento de la historia. Ahora, como ven ustedes, que yo todos los años voy, año a año, con qué pasa con el mundo, qué pasa con nosotros, qué pasa con la sociedad humana. Ahora estoy trabajando en el próximo año del dragón de madera. ¿Y cómo viene el dragón de madera? Bueno, viene el año del dragón y de la serpiente de madera. ¿Qué diferencia hay del dragón de madera con el dragón de fuego? Bueno, un elemento muy importante. Lo que pasa es que si tú eres un dragón de fuego del 76, vas a tener un año extraordinariamente importante porque tienes que pensar, ¿qué pasa con el fuego en la madera? La madera alimenta al fuego. Entonces, tu fuego, que es tu energía, que es tu acción, va a crecer. Así que los dragones de fuego van a tener un año muy activo, muy intenso. Pero ojo que el año propio, bueno, muchas veces, oye, voy a festejar que es mi año. Espérate, espérate, tu año. No te adelantes. Un desafío desde el principio, desde el primer día hasta el último. Un desafío atrás del otro. Y no solo eso, también siempre está el opuesto complementario. En el caso del dragón es el perro. Este año que yo te decía, el gallo, ¿no? Que es el opuesto complementario de la liebre. También siempre son dos que van a la cabeza. Ah, el dueño del año y su opuesto complementario. Es como las dos caras de la moneda, de cierta forma. Y bueno, ojo que nos queda medio año de liebre de aguas calmas. Ya te digo, las aguas calmas, para mí es un dicho de mi abuela. Decía de las aguas calmas, líbrame, señor, que de las otras me libraré yo. Porque nadie sabe, ¿no? Son tiempos complicados los que estamos viviendo. Un cambio de paradigma enorme. Bueno, yo espero que no se desate más violencia, que anda por ahí debajo del agua. Piensen ustedes que las aguas son las emociones. Y las emociones, desde el año pasado, están totalmente convulsionadas. Pero como este es el año de la liebre, la diplomática, han salido muchas cosas a la luz. La corrupción, la fake news, ¿para qué decir? Todo lo que es típicamente de los diplomáticos. Los diplomáticos te dicen a todos que es bueno, pero después hacen lo que ellos quieren. Así que cuidado. Tenemos todavía un tiempo que yo les dije, vamos caminando despacito, como si camináramos sobre el hielo. Vamos escuchando, ¿dónde me meto? ¿Con quién? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Nada es llegar y hacer. Por eso necesitamos ceremonias. Necesitamos, porque el ser humano trae eso en el chip. Por eso nos gustan las bodas, los bautizos. Necesitamos celebrar la vida. Y esto de la otra mitad del año, que representa el solsticio, es un momento extraordinario de celebración. Yo me puse tan feliz cuando me invitaron de Granja San Francisco y me dijeron que dirigiera este fuego mágico. No, ya, vengo con todos mis hechizos, mis varas mágicas, piedras, polvos embrujados, de todo. Así que te digo. Y contando de este libro, El Círculo Mágico, tú hablas del tema del contacto con la naturaleza. ¿El ser humano se alejó de la naturaleza? Desgraciadamente, sí. Y yo creo que tenemos que tener también mucho cuidado con el tema de la tecnología. Porque en los dos años de pandemia, que estuvimos en años de metal, que el metal es el aire, nos volvimos completamente tecnológico y nos hemos olvidado mucho del contacto, no solo con la naturaleza, sino con los demás humanos. Estamos como recién recuperando esto de darnos la mano, de abrazarnos. Bueno, y de celebrar juntos, no como por Zoom, como que realmente volver a ser humanos, tangibles, es una maravilla. Entonces, si tenemos la oportunidad, celebremos, celebremos. Y yo digo, mira, los invito a celebrar en sus casas, los que puedan llegar a la Granja San Francisco, pero muy, muy invitados, por supuesto, con cena, con baile, con de todo. Pero te digo que nunca uno debe olvidarse en estas cosas de los agradecimientos. Esto es el viernes, ¿no? Es el viernes 23, justamente. Porque cuando yo vengo a este país que tanto amo, tengo aquí dos personas con las que no puedo vivir sin ellos. Beatriz Beloni, que es mis ojos y mis manos en el Uruguay. Ella, la persona más maravillosa que me hace todo, relaciona todo. Ella es increíble. Y el que me devuelve el pelo a la cabeza. Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, el estilista maravilloso que me quedo así como... Que te miman todo. No, que me miman. Les digo, es algo que les recomiendo. ¿Ibas a decir a aquellos que no pueden ir y puedan hacer algo en sus casas? En su casa, perfecto. Bueno, tienen que tomar en cuenta los elementos. En su mesa de centro del living, consigan de esas velitas que vienen en latitas. Yo le llamo velas de té. Bueno. Con eso hagan un círculo. Bien. Y dentro pongan los papelitos con las cosas que van a pedir para el otro año. Pongan unos vasitos con agua. También en las cuatro direcciones. Norte, sur, este, oeste. Y pongan cosas importantes para ustedes. Como fotos de personas queridas que están de repente en otro país. Que quisieras mandarles toda la energía. Cosas, cositas pequeñas que representen lo que ya no quieres. Por ejemplo, si estuviste enfermo, la caja de remedio que ya no quieres más. Todo como cosas que sean simbólicas para nosotros. Y luego, a las doce de la noche, se toman de las manos alrededor de esta mesa. Siempre recuerden que una mano da. Y otra recibe. La otra recibe. O sea, esta recibe, esta da. Y así se hace una cadena de energía. Y todos juntos pueden invocar deseos, en fin, sueños. Todos tenemos algo que queremos realizar. Algún sueño, un viaje, un proyecto, un amor, un trabajo. En fin. Y le ponemos toda esa energía en ese círculo. El círculo mágico que vamos a hacer nosotros en casa. El fuego siempre hace magia. Y luego, vamos quemando una por una los papelitos. Los vamos compartiendo entre nosotros. Y enseguida, hacemos una cena. Porque nada puede ser más bueno para celebrar que comer cosas ricas. Beber cosas deliciosas. Y sobre todo, es la compañía. Es el amor. Es la unión. La familia. Los amigos. Estamos dando vuelta a la otra mitad del año. ¿Qué vamos a querer? ¿Ser felices? Básicamente. Así que cualquier cosa lo consultan en el libro de magia. ¿Y en la graja de San Francisco tienen que llevar, los que van a concurrir, tienen que llevar algo en especial? Claro. El monito. Sus monitos, que los hagan antes. Y sus papelitos también, escritos ya con todo. A veces son de este largo los papelitos. Hay que enrollarlos. Yo sí, porque cuando tú le dices que lo hagan en ese momento, no, se demoran mucho. Y no dijiste que después, fuera en la pausa, me decías de otro libro que tenés para reeditar. Ah, sí, estamos con Guzzi. Sabes que siempre trabajando con Guzzi, editores maravillosos. Ellos me propusieron que hagamos la reedición de este libro de la doble astrología. La astrología solar lunar es que es muy interesante porque lo que yo te explicaba, por ejemplo, si tú eres gallo, no eres igual, siendo tú un gallo Leo, no eres igual que un gallo Pisces. Hay diferencias. Y hay gallo Sagitario, y hay gallo Acuario, y tú hay dragones. ¿Tú de qué meses eres? Sagitario. Eres ya, tú eres, oh, doble fuego. Mamma mía, cuando te enojas te debe ser cosa seria. No, nada que ver. Bueno, es que seguro se enoja en su casa, ¿no? En todo caso. Bueno, es que arden, ¿no? Es mucha acción. En el caso tuyo, que tú eres fuego, pero eres metal, si no me equivoco, ¿no? Tu gallo. No me acuerdo. Metal. Nueve, no, eres año nueve, ¿no? Nueve. Eres tierra. Ah, bueno, ahí se hace otra cosa. Es que esto de los elementos es muy interesante. Pasa que tú, fuego con fuego, tú eres un incendio. O sea, se te va a la olla, como dicen los españoles, wow, incendia todo. Pero tú, por ejemplo, tú te controlas mucho, porque la tierra apaga el fuego. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, viene tu tierra que es práctica y te dice, no, calma, déjalo para después. Tú para victoria, tal cual. Y tú eres... Yo soy 6 de febrero del 87. Febrero, o sea, tú eres acuario y tú eres aire-fuego. Todo lo contrario, tú le echas viento a tu fuego. Entonces, cuando te da, wow. Te diría que no, pero sí. Sale disparado así durante el último velero del puerto. ¿Vos de qué signo sos? Yo soy tigre. Yo soy un tigre metálico. Y soy virgo, eso me calma. Mi virgo es el que escribe los libros. Mi tigre es el que se va a la selva, a la punta del cerro. Y nos combinamos lo mejor posible. ¿Qué tan importante es el tener el conocimiento de uno para accionar, para el día a día? Yo creo que es esencial, corazón. Es súper importante. Incluso es ideal empezar muy joven. A mí me gusta mucho trabajar con la gente en la adolescencia. Que yo, ¿quién nos está todo confundido en la adolescencia? Uno no sabe ni cómo se llama, ¿no? Entonces, entender que tú tienes tendencias, porque son tendencias la astrología. Y eso va a hacer que seas o más activo o que tengas menos paciencia o que tengas más. Entonces, cuando tú tienes claros los ingredientes de una torta, tú sabes si la torta te va a gustar o no te va a gustar. O sabes qué ingredientes tienes que trabajar para que sea más rica, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Este taller de tarot, ponle tú, que vamos a hacer en el Espacio Lumina, va apuntado a eso. Pero lo hago a través, no de la astrología tanto como de los arcanos del tarot. Los 22, porque son 21 más el cero, arcanos mayores, no son otra cosa que la imagen del viaje de la vida. El loco, que es el cero, somos nosotros. Este es el valor del salto al vacío, que quién sabe de dónde vinimos. Pero seguro que para entrar a este mundo tuvimos un acto de valor. Nos atrevimos, le ganamos a todos los otros que venían en la carrera. Y bueno, parte de la vida, ¿no? Y todos estos arcanos son como estaciones en que vamos bien, mal, más o menos, aprendemos, nos caímos, nos paramos. Entonces, vamos relatando esto, que además yo uso el tarot mítico, que es basado en la mitología griega. Entonces, vamos viendo las historias de estos personajes míticos. Y a través de eso, luego todos los participantes van descubriendo en qué parte de este camino están y cómo trabajarlo, ¿no? Porque a veces no lo escogemos, claro que nos toca. Nos eligen. Conocernos es esencial. Eso es bien. Eso sí que se nos va a asegurar. Ángeles, repetimos, entonces, para el Espacio Illumina ya están de todos los cupos. Pero bueno, como ya saben ustedes que vuelvo para la Feria del Libro en octubre, vamos a hacer de todas maneras otros eventos y otros talleres. Y para la Granja San Francisco, sí, ¿todavía hay posibilidades? Todavía hay posibilidades. Así que entren a arroba granjasanfrancisco.eventos y se inscriben y no se van a arrebentir jamás porque lo van a pasar, pero increíble. Divino, Ángeles, bueno, un placer. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, y agradecido, mi agradecimiento a Uruguay. Siempre les diré. Decía, sí, podría ir a muchos países, pero en ninguno me encontraría como me encuentro con el amor que me encuentro acá. Gracias, Ángeles. Nos vamos a una pausa enseguida.